El club de Die Strongets aún va negociando con Fabián Escobar y Mariano Torres para la gestión 2016. En tratativas hay varios jugadores, siguen carpetando, es un problema, pero como les explico, una vez que el jugador firme el contrato va a ser presentado, entonces no queremos hablar sobre especulaciones y una vez que contratemos nosotros que esté todo firmado el contrato, entonces vamos a presentar al jugador. Por otra parte se va descartando refuerzos nacionales por el tema económico. Lamentablemente los jugadores nacionales a veces cuestan mucho más que los extranjeros, entonces por ese lado tenemos que descartar algunos, pero cuestan, piden sumas realmente que no es para nuestro medio. El 4 de enero comienzan los entrenamientos del Gualdinegro, jugador que no se presente tendrá una sanción económica. El 4 de Nachimani tienen que estar todos los jugadores, cuerpo técnico, cuerpo médico, utileros, todos, porque hemos pasado circular y en la circular es bien claro, el que no está tiene sanción económica.